La diabetes baja de peso, ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que, ¡quédate! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melissa Tejeida y el día de hoy vamos a hablar de los efectos de la diabetes y el control de peso. Debes de saber que desafortunadamente muchos de los pacientes que viven con diabetes han tenido problemas con su peso. Es evidente que muchos en alguna etapa de su vida sufrieron de sobrepeso y obesidad. Muchos después de iniciar un tratamiento con insulina empiezan a notar un incremento de peso muy característico. E inclusive existen pacientes que han tenido diabetes durante muchos años que no han controlado sus niveles de glucosa y de manera repentina empiezan a bajar de peso de una manera considerablemente acelerada. Finalmente, el peso se vuelve un antes y un después y naturalmente nos pone en alerta. Déjame decirte que una persona podría tener cierta variedad de peso y hasta cierto punto es completamente aceptable. Lo más recomendable es que seas consciente de que la diabetes se va a ver perjudicada si tienes un acúmulo de grasa considerable. Simplemente porque vas a encomentar la probabilidad de la resistencia a la insulina. Pero bueno, para que no caigamos en embrollos y esto quede muy claro y justamente tú sepas qué es lo que está pasando en tu organismo, déjame explicarte que el peso puede variar de una persona a otra y puede variar de una misma persona en diferentes condiciones. Esto es para que no caigas en pánico y te alarmes. Déjame decirte que no es lo mismo pesarse una persona en la mañana que en la tarde. Ni vas a reportar el mismo peso si justamente decidiste pesarte con determinada ropa un día y luego con otro tipo de ropa al día siguiente. No debe de sorprenderte que si decidiste tomar demasiada agua esta pueda de alguna manera permanecer retenida por alguna razón y esta también puede modificar tu peso. Y algo bien interesante es que aunque no lo creas, el clima también va a influir. Pero lo que sí es conveniente es que busques pesarte a determinada hora del día con cierto grado de frecuencia y que sea la misma báscula para tener la mayor prioridad de certeza de que el peso que se está reportando es efectivamente el real. Algo que quiero resaltar y que es muy importante considerar es que definitivamente el peso puede de alguna manera manifestarnos a algún grado de condición general del paciente. Aunque no es el factor absoluto, sí es un factor que nos puede orientar. Pero más que el peso, es muy importante que aparte del registro del peso tengas el registro de tus niveles de glucosa porque en conjunto ahora sí nos pueden dar tranquilidad o nos pueden poner un poquito en estado de alerta para observar por qué están surgiendo estos cambios. Lo primero y lo más común es que una persona suba de peso por una mala elección de los alimentos. Es porque propiamente se está dando la tarea de elegir un consumo de carbohidratos o de grasas todavía mayor del que se necesita. Obviamente si una persona come cierta cantidad de alimentos y esos alimentos no se convierten en energía lo más común es que esos alimentos se conviertan en grasa y terminen almacenándose en diferentes regiones del cuerpo. Por ejemplo en los brazos, en los cachetes, en los muslos, en las piernas, en el abdomen y finalmente generar un aumento de peso general. Ahora, debes de saber que también cuando la persona decide comer un mayor, una ingesta mayor de sal, también puede favorecer el acúmulo de agua en el cuerpo y favorecer la retención de líquidos. Y evidentemente, si la persona reduce su gasto energético, si propiamente la persona deja de hacer ejercicio o de moverse, naturalmente esa energía que antes se ocupaba para mantenerse activo ya no se va a ocupar, se va a almacenar. Hay varias razones de por qué podrías estar aumentando de peso y también habría varias razones muy comunes de por qué podrías estar bajando. La primera es que por alguna razón estés ingiriendo menos cantidad de alimento y esta naturalmente fomente la baja de peso aparentemente repentina. Obviamente el que hayas incrementado la actividad física, si eres una persona sedentaria y de repente te vuelves una persona muy activa, no nos sorprendes que bajes de peso. Por eso es importante determinar con certeza cómo están tus niveles de glucosa y cómo está tu peso para poder de alguna manera sentirnos más tranquilos de que estos cambios están completamente justificados. Fíjate, si tú tienes el peso, estás bajando de peso, pero tu glucosa está dentro de rangos normales, es decir, tu glucosa se reporta entre 80 hasta 130, no debes estar preocupado porque seguramente estás haciendo modificaciones a tu estilo de vida. Estas modificaciones te están favoreciendo y te están ayudando al control de la diabetes y a una baja de peso saludable. Ojo con esto, es bien importante resaltar este punto. Si tú tienes, estás bajando de peso, pero tus niveles de glucosa están normales en ayunas, amaneces entre 80 hasta 130, estás bien, ¿ok? Tranquilo, no pasa nada. Si por alguna razón te haces tu hemoglobina glicosilada y esta se reporta por abajo de 7%, está excelente. Te repito, seguramente tus modificaciones te están ayudando y estás perdiendo peso, pero el peso que estás perdiendo seguramente está basado en grasa. Esta que te entorpece el control de tus niveles de glucosa. Estos cambios en el estilo de vida que seguramente has ejecutado son el factor más importante para que empieces a bajar de peso. Pero, a diferencia de aquel paciente que consigue bajar de peso y que de repente sus niveles de glucosa no están controlados, esto a nosotros como médicos nos pone en alerta. Y te voy a decir por qué. Evidentemente, si empiezas a bajar de peso y tus niveles de glucosa no están en rangos, es decir, están por arriba de lo que es normal, obviamente se podría deber a un proceso de autoconsumo, es decir, de autodestrucción. Naturalmente el cuerpo va a requerir energía y la energía que va a necesitar la debe de obtener precisamente de la glucosa que está en la sangre. Cuando no hay suficiente insulina o la insulina que tenemos no funciona para poder hacer que esa glucosa se meta a la célula y se convierta en energía, naturalmente esta glucosa al no ser fuente de energía va a requerir ahora el cuerpo otra fuente y muchas veces recurre a la grasa. Esa grasa que tenemos almacenada en el abdomen, en los cachetes, en los brazos, en las piernas, en las pompis, finalmente donde tenemos gasita. El problema es que cuando la grasa se vuelve fuente de energía en un principio podemos bajar de manera saludable, pero si es una constante y durante mucho tiempo la baja de peso va a ir siendo un poco más acelerada y obviamente esto no va a ser lo adecuado porque por un lado voy a tener una baja de peso basada en grasa pero al mismo tiempo voy a mantener unos niveles de glucosa muy por arriba de lo que es normal y obviamente los niveles de glucosa elevados con una baja de peso me ponen en riesgo de complicaciones. Complicaciones que nadie queremos experimentar y que definitivamente nunca son buena opción. Lo que hay que hacer en estos casos obviamente es ponernos en alerta. Si yo estoy viendo que estoy bajando de peso pero mi glucosa está alta porque sigo teniendo malos hábitos alimenticios sigo tomando refresco no estoy practicando ejercicio no estoy comiendo de manera saludable me doy la tarea de comer grasas muchísimos carbohidratos evito el consumo de agua natural o no como verduras aquí eso no dice algo anda mal y sería importante estudiar al paciente. Déjame decirte que este proceso de autoconsumo definitivamente no es saludable y lo único que nos está manifestando es un descontrol de la misma diabetes. Por ello lo más recomendable es que el paciente tenga estudios actualizados y tenga un registro de su peso de manera constante para poder saber si es justificable o no la condición en la que se encuentra actualmente. Recordemos que podemos bajar de peso inclusive sería lo ideal cuando tenemos diabetes y llegar a nuestro peso adecuado pero este lo tenemos que conseguir siempre asegurándonos que nuestros niveles de glucosa están normales para que evidentemente podamos evitar algún tipo de complicación. Yo lo que les recomiendo mucho a mis pacientes que están teniendo una baja de peso aparentemente injustificada y que los ponen alerta es preguntarse ¿cómo están mis niveles de glucosa? Estoy bajando de peso mis niveles de glucosa están altos y estoy manifestando condiciones incómodas como cansancio estoy manifestando un agotamiento crónico de alguna manera tengo mucha sed llego a manifestar mucha hambre estoy orinando mucho si valdría la pena considerar que definitivamente la diabetes no está controlada y obviamente los estudios complementarios nos van a dar la tranquilidad de que algo está funcionando adecuadamente o algo no lo está entonces yo sí te sugiero si estás bajando de peso y tienes diabetes date la tarea de preguntarte por qué razón está sucediendo y qué mejor que un profesional un médico te ayuda a determinar con certeza la causa así es que si a ti te gustó este video por favor ayúdame a compartir por favor comparte, 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 comparte este video suscríbete a mi canal de YouTube activa las campanas de notificaciones y sígueme aquí en mis redes sociales soy la doctora Melisa Tejede y me siento muy bendecida de que hayas formado parte de este video cuídate mucho y nos vemos en la siguiente de televisión vistos a todos adiós